Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología. Aquí tenemos una entrevista más, un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Juan Patricio. ¿Qué tal, Juan Patricio? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte que hayas querido contar conmigo, que la verdad yo estoy más acostumbrado a estar en el lado del entrevistador y en este caso me ha tocado entrevistar. Tenemos aquí un cambio, ¿no? Muchas gracias por aceptar esta propuesta. Te presento, tú eres Juan Patricio Peñalver, eres profesor de Económicas y también de Economía y de Emprendeduría, Emprendeduramiento. Además también estás nominado como Mejor Docente de España 2020 en los premios EDUCA. Eres también ICL Foundation, has participado en este proyecto y también eres Project Manager de la ONG Sustenta. Y me gustaría empezar con una primera pregunta acerca de este premio, ¿no? De esta nominación al premio de Mejor Docente. ¿Cómo uno llega hasta este punto? ¿Cuál es tu trayectoria? Bien, pues esta nominación parte de los alumnos o de las familias que, digamos, valoran lo que haces y te proponen para este premio, que la verdad que tiene cierto prestigio a nivel nacional y para mí ha sido pues una sorpresa. No me esperaba algo así y está siendo realmente incluso abrumador porque he recibido muchísimos mensajes, salir en prensa, etc. De momento, pues como digo, es simplemente nominación, pero realmente es satisfactorio por todo el cariño que recibes y por ese refuerzo a lo que haces. En mi caso, pues, ¿cómo he llegado hasta ahí? Yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo no sabría muy bien explicar exactamente cómo he llegado ahí. Sí que la verdad que por las asignaturas que yo imparto, que son, como has dicho, economía, emprendimiento sobre todo, dan pie a trabajar con los alumnos sobre su futuro, conectarles con la realidad, con un poco también con, en este caso, con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son retos globales pero que realmente también esconden toda una serie de oportunidades y yo siempre intento pues buscar esa parte optimista de transmitirles un mensaje a los alumnos en el que ellos sientan que a pesar de los problemas que tenemos, que no son pequeños, pues hay formas de innovar, formas de incorporarse al mercado laboral porque realmente también hay oportunidades, se están generando oportunidades. En ese sentido, pues siempre, como digo, intento conectarles con el mundo laboral y con la realidad y así fue como se me ocurrió, por ejemplo, un proyecto como el que he hecho más recientemente que se llama Quiero Caminar, es un programa que difundimos a través de YouTube en el cual pues hablamos en los propios alumnos, trabajan sobre información que ellos mismos buscan y en este caso, como digo, difunden y también, como digo, sobre todo la clave es implicarles durante todo el proceso. Desde el principio ellos trabajan la información y luego también en toda la parte técnica trabajan de iluminación, sonido, la verdad que eso a ellos les motiva mucho, les empodera, ¿no? Que al final el empoderar a los jóvenes también es algo muy necesario y algo que siempre es como nuestro caballo de batalla de todos los docentes que es mejorar la motivación de los alumnos, con este tipo de proyectos la verdad que también se consigue bastante y eso también es una satisfacción. De alguna forma también, Juan Patricio, tú conectas porque hablas el mismo lenguaje, de alguna forma. Hablas del lenguaje, de las redes, de YouTube, de ese tipo de elementos que de alguna forma haces que estés muy cercano, ¿no?, a esos alumnos, alumnas. Sí, a ver, mis alumnos son adolescentes y aunque ya hay un pequeño salto generacional porque, bueno, yo todavía soy medianamente joven, pero ellos, digamos que no nos da ya un salto generacional y en ese sentido, a ver, yo como millenial, como miembro de la generación millenial, he pasado por un montón de fases simplemente, por ejemplo, con los videojuegos. Yo he experimentado, he probado un poco de todo, ¿no?, desde la Atari, que seguramente quien me esté escuchando que sea más o menos de mi edad o un poco mayor conocerá las primeras videoconsolas, la Atari, pues luego la Nintendo, etcétera. Y luego, pues la verdad que también he probado con videojuegos de estos más recientes, también un poco por descubrir, pues, lo que hacen los alumnos porque realmente al final tienes que ponerte muy en su pellejo, empatizar con ellos para entenderles mejor. Y, bueno, pues en el ámbito docente también las metodologías activas es algo que muchas veces se menciona, pero no siempre es fácil llevar a la práctica. Las metodologías activas implica situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea él quien tome las riendas. En este caso, como decimos, sobre todo la materia que yo trabajo es trabajar sobre su itinerario formativo, profesional. En ese sentido, pues hay recursos muy válidos hoy en día que yo creo que se trabajan insuficientemente. Y en algún momento que hemos hablado antes de conectar, me has dicho que eres muy de aprovechar los recursos. La verdad es que yo también me considero una persona que intento aprovechar todos los recursos. Y en este caso siempre me gusta decir que los alumnos también son recursos humanos. Y cada uno tiene sus capacidades. Y dentro del aula es importante que sepamos sumar el talento de unos y de otros. Porque tienen talento todos. Unos de un tipo, otros de otro. Son talentos distintos. Lo que se llama también un poco las, digamos... Las fortalezas, las capacidades, ¿no? Sí, tú eres psicólogo, también sabrás precisamente lo que he mencionado de la motivación. Lo importante que es también las distintas capacidades. Las distintas capacidades, ¿no? Cada alumno le motiva una cosa distinta. Y a veces hay que jugar muchos elementos ahí. Claro. Ya digo, no es fácil. Por eso también es difícil de explicar. Porque yo creo que la clave ningún profesor la tiene. Si no, pues la diría y todos los demás le seguiríamos. Pero una de las claves es conocer bien a tu grupo de alumnos. Yo, un proyecto que hice el año pasado, que es este, que he dicho de Quiero Caminar. Si quisiera continuarlo este año, no tengo más remedio que adaptarlo. Porque el grupo es otro, en primer lugar. Y segundo, porque las circunstancias, por desgracia, también han cambiado. Estamos en medio de una pandemia y eso, pues, nos exige tener que reinventar lo que ya hemos reinventado, ¿no? Innovarlo sobre lo ya innovado. Y hay que estar siempre así, adaptando, adaptando. Totalmente. De alguna forma tú también, con Patricio, estás cambiando ese paradigma, ¿no? Porque, para empezar, el alumno ya no es un sujeto pasivo, sino que ha de estar activo. Tiene que estar, de alguna forma, en el núcleo, en el centro del aprendizaje. Con eso ya cambiamos muchas cosas. Ya estamos rompiendo con esos viejos, ese tipo, ¿no? De que el profesor es el que lo sabía todo, el que transmitía el conocimiento. Ahora ya no. Claro, pero es que pasa que cuando vas a un congreso de educación, cualquier docente de los que participemos, cuando vamos a un congreso, oímos hablar de todo esto. Es decir, la idea la tenemos clara. Ahora lo difícil es llevarlo a la práctica, al aula. Entonces, no es fácil realmente, pero, como digo, hay que ver los recursos que tienes. A mí, por ejemplo, me dieron la oportunidad de decorar un aula, preparar un aula, digamos, y no sabían lo que hacían. Porque yo soy, pues eso, me gusta ser creativo. Y, al final, pues eso fue también una ayuda para el proyecto. Porque se me ocurrió poner una cortina grande. Y, además, fíjate que todo esto lo cogimos del premio ganado en otro concurso anterior. Que era también basado en economía circular y todo eso. Entonces, en cierto modo, también les enseñamos a los alumnos a que hay que reutilizar esos recursos que hemos ganado. Seguramente, de forma merecida, no lo sé. Pero, una vez que tienes un premio, pues también puedes reinvertirlo. Y para seguir haciendo otros proyectos, incluso mejores. En este caso, como digo, pues, de la decorar de una forma que llamara la atención a los alumnos. Porque, muchas veces, hasta ese detalle que parece tan sencillo, hay que recibir a los alumnos en un espacio que sea cómodo para ellos. Que se sientan a gusto. Porque pasan, al fin y al cabo, muchas horas ahí. Y, muchas veces, descuidamos también ese detalle. Entonces, pues, puse tres relojes, cada uno con distintas horas del planeta, de Nueva York, de Tokio, de tal. Puse unos sillones así más cómodos para determinar dinámicas que hacemos así grupales. Y puse una cortina, como decía, que la compré de un color verde concreto para usarlo como croma. Para este proyecto, que como era audiovisual, pues, luego, con el croma, puedes cambiar el fondo. Entonces, pues, la verdad que con eso ya también tenía un punto de partida para ese proyecto. Qué chulo. Claro, de alguna forma estás dando ejemplo de que lo que estás, de alguna forma, enseñando se aplica, ¿no? Esa idea de que se reinvierte, se apuesta para crecer, se apuesta para seguir avanzando. Es un hecho tangible. Para que los alumnos, de alguna forma, vean que hay un resultado y que hay algo que va siguiendo. Claro, al fin y al cabo, por lo que decías también, de que el alumno, que no tiene una posición pasiva, en ciertos momentos sí que la debe tener, porque al fin y al cabo, el profesor, si no tanto la figura de una clase magistral tradicional, porque, ya digo, tiene una clase, otra, otra, y más ahora también, que están con las mascarillas toda la mañana, etc., pues, resultaba muy agotador. Entonces, se trata de dinamizar también las clases. Por ejemplo, otro de los objetivos es que al final se trata, yo sí me gusta decir que somos como cocineros, que metemos muchos ingredientes de todo lo que vamos empapándonos, como he dicho, en congresos, o de lo que vemos incluso en compañeros, porque ahora mismo yo estoy nominado a mejor docente de España, pero realmente yo tengo muchos compañeros a los que habría que reconocer también muchas cosas de las que hacen, de las que yo he aprendido. Entonces, yo intento eso, aprovechar todo, todos esos recursos, meterlos como ingredientes en una olla, y al final, pues, sale, si usas buenos ingredientes y eres creativo y le pones incluso cariño, seguro que sale un buen plato. En este caso, lo del tema de que tengan una actitud más activa, digo que también viene por el hecho de que, a ver, a mí me gustaba también la idea de que incluso puedan experimentar cosas que experimentarían si estuvieran trabajando. Les hago imaginarse, en este caso, crean una cooperativa, una cooperativa en el aula, tienen su propio presidente, deciden todo de manera democrática, porque realmente también la forma jurídica cooperativa se presta muy bien para el aula. Y a través de la cooperativa vamos organizando, como digo, aprenden valores democráticos, aprenden también sobre solidaridad, en fin, al final es toda una serie de cosas. Y esto, como digo, venía sobre todo por el learning by doing, el aprender haciendo. Aprender haciendo es muy importante, yo creo, hoy en día. Inplicarles directamente que descubran y que hagan también cosas más de moverse, habilidades manuales, en fin, de todo lo que se pueda aprovechar. Porque es verdad que hay asignaturas que a lo mejor se prestan menos, pero al final es también cuestión de buscar y ser creativo. Que sea práctico, que no nos quedemos solo en la teoría, ¿no? Porque la teoría, de alguna forma, es lo que también dicen muchos docentes, ¿no? Ya está todo en internet, de alguna forma, ¿no? Ya hay alguien que ha puesto una entrada en Wikipedia, ya hay alguien que ha hecho un vídeo, ¿no? Pero es cómo el docente es capaz de adaptar esto a una práctica, a un conocimiento, a un aprendizaje mucho más dinámico. Sin duda, sin duda. Yo también eso me quedé pensando cuando me nominaron o cuando me han estado felicitando y todo eso. Yo siempre pienso en todos los youtubers o edutubers, que se llaman, ¿no? Por ejemplo, también la gamificación. Entonces, el terreno de la gamificación, de hacer que en el aula se lo pasen bien los alumnos, implica toda una investigación y todo un trabajo previo que es muy loable y muy de reconocer a los docentes que se lanzan con este tipo de proyectos y de metodologías. Entonces, pues realmente, ya digo, hay muchísimo material aprovechable que ya han trabajado colegas docentes y que, de hecho, yo también aprovecho, sin duda. De alguna forma, entonces, Juan Patricio, el rol del profesor o profesora está cambiando. No podemos solo quedarnos con un difusor de contenido. Hay también voces o hay gente que dice que debería ser más la figura como de un mentor, no mentora, alguien que guía, ¿no?, en este proceso de aprendizaje. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y como lo veo así, pues ya digo, en este caso, sobre todo, cuando crean una cooperativa, cuando crean una cooperativa con ellos, yo me quedo siempre como en segundo plano y al principio les cuesta un poco, ¿no? Pero luego ya se van cogiendo, se acostumbran a ese funcionamiento porque lo están practicando. Es que no sería lo mismo contárselo como algo teórico que el que lo experimenten como realmente lo están experimentando. Entonces, en ese caso, el profesor tiene que saber estar en un segundo plano y dejarles hacer, es ejercer, pues como dices, es más bien como mentor, como guía, como orientador. Yo, de hecho, se lo digo a ellos así, digo yo, es como si, en fin, tenéis vuestra empresa y yo soy aquí, vengo como asesor, a decir, pues, creo que deberíais hacer esto, deberíais hacer lo otro, les voy guiando un poco, ¿no? Aparte, pues les aporto información. Hay que enseñarles también a buscar la información porque todavía a su edad y por mucho que sean generación nativa, digital, les cuesta a veces buscar en fuentes adecuadas y trabajar adecuadamente la información. Pues en todo eso, para eso estamos también los profesores. Totalmente. Y de alguna manera también, Juan Patricio, tiene mucho mérito porque las asignaturas de economía o las asignaturas también de emprendimiento es algo que más hoy en día con lo que estamos viviendo se hace complicado, ¿no? No caer en el pesimismo. Sí, son asignaturas muy necesarias que no están, yo creo, todavía lo suficientemente valoradas. En bachillerato se da y en secundaria no se impartía hasta recientemente, hasta hace unos años y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva porque realmente, como digo, ayuda a conectarles ya con la realidad que se van a encontrar. Hablamos mucho de cosas prácticas y de cosas relacionadas con su futuro profesional. En ese sentido, también trabajan noticias, entonces están muy conectados con lo que ocurre. Eso yo creo que no se solía hacer o no se hace incluso todavía a día de hoy en otras asignaturas. Y luego también está el factor, yo siempre digo, por ejemplo, en FP, en formación profesional, pues sabes que siempre van, es un itinerario que lo bueno que tiene es que es más práctico y todo eso. Pues yo creo que eso es una asignatura pendiente en secundaria, en bachillerato e incluso en la universidad. Todavía hay que trabajar mucho ese enfoque práctico en esos tres ámbitos al mismo nivel o cerca o en fin, como queramos, pero más de cómo está actualmente sin duda porque la FP precisamente está teniendo muy buena acogida ahora mismo, muy buenas salidas profesionales por el enfoque práctico que tiene. Exacto, totalmente. A mí me pasó, yo salí de la carrera de psicología y para montar un consultorio psicológico a mí nadie me lo había explicado. Tuve que yo mismo con mi socia ir paso a paso. Con lo cual yo creo que son materias que si se imparten ya desde la ESO o incluso también más pequeñas, ¿por qué no? Empezar a tocar temas de economía. Pues es un elemento clave para poder desarrollar ese futuro. Claro, ellos ya acaban secundaria los que tienen economía con unos conocimientos un poco más enfocados a bachillerato y los que hacen emprendimiento un poco más enfocados a la formación profesional porque casi que es como una antesala de la asignatura FOL de la FP, ¿no? En ese sentido pues en fin es que en secundaria tienes de todo tienes incluso alumnos que a lo mejor ni siquiera van a seguir estudiando. Exacto. Entonces esa base puede ser muy buena. Claro, es como sembrar una semilla de una idea de que oye, ¿por qué no puedes ser esa persona en un futuro empresario-empresaria emprendedor-emprendedora? Efectivamente. No solo hay la opción de trabajar o de ser un trabajador sino que tú también puedes generar esa propuesta. Claro, el autoempleo siempre dentro de todo lo que hablamos pues luego trabajamos un montón el autoempleo. Ya digo, sobre todo enfocado a la forma jurídica cooperativa porque la practican pero evidentemente tocamos muchos otros temas aprenden como digo cuando acaban el curso cuando acaban secundaria ya saben los tipos de empresas que hay cómo habría que hacer para crear una empresa cómo gestionarla en fin y luego incluso técnicas creativas en fin un montón de cosas que le pueden servir eso en el plano del emprendimiento luego en el plano de la economía pues evidentemente las finanzas el saber un poco unos conocimientos básicos de finanzas en fin un montón de incluso de economía familiar también. Totalmente que es muy necesario. ¿Tú crees que a nivel cultural aquí en España nos falta el hecho de adentrarnos más en el ámbito en el campo del emprendimiento? Sí bueno yo creo que cada vez también se está potenciando más se está viendo como una oportunidad hay muchos jóvenes hoy en día realmente con proyectos e iniciativas impresionantes yo creo que también lo bueno por eso decía lo de la universidad y próximamente tengo una ponencia en la universidad me han invitado a dar una ponencia para alumnos de educación y de económicas y creo que ambos tienen mucho potencial tanto en el terreno de los ODS que es el que como digo que más me gusta trabajar porque creo que todavía se está hablando poco para lo urgentes que son algunos de esos retos que tenemos y por otro lado pues ya digo por el hecho de que tanto la educación como el emprendimiento sientan la base para muchas cosas relacionadas con el progreso social totalmente entonces entonces yo espero en esa ponencia a la que me han invitado servir un poco de inspiración porque necesitamos que los jóvenes que acaban la universidad y que tienen ideas frescas que realmente sean atrevidos y pongan y pongan se pongan remangen y se pongan a trabajar por por el progreso social totalmente y medioambiental exacto importante también cuidado del medio yo creo que también con esta pandemia hemos visto como de bien hemos hecho el hecho de aturar un poquito parar un poquito el país parar un poquito la actividad porque decían que los índices de contaminación habían descendido ahora ya no creo que sean tan bajos pero bueno hay que encontrar una fórmula entre progreso y también ecología que también es equilibrio yo quiero recomendar ya que me ofreces esta plataforma que creo que es obligado visionado el documental de David Attenborough en Netflix y realmente es de estos documentales que yo creo que no te dejan indiferente y que te animan a cambiar tu estilo de vida y a hacer lo posible dentro de tu ámbito ¿no? muchas veces el mensaje de los ODS digamos de la sostenibilidad en general no llega tampoco al público que tiene que llegar entonces en ese sentido los docentes creo que tenemos mucho trabajo porque realmente sí que en el aula tenemos como he dicho un público muy variador entonces ahí entra en juego que también sepamos coordinarnos bien con las familias y que enseñemos el camino correcto porque desde luego a día de hoy no estamos en el camino correcto muchas de las cosas que hacemos no van en la línea de de tener un planeta sano y de realmente progresar de una forma igualitaria sin dejar a nadie atrás como nos reclama la agenda 2030 etc entonces ese documental sobre todo lo bueno que tienes que aparte de que te pone un nudo en la garganta te ofrece soluciones y él además es una eminencia él ofrece su testimonio como y de una forma realmente bueno a mí me ha impresionado me ha cambiado fíjate que ya venía trabajando esto desde hace años desde hace varios años pero es un documental que hay que ver muy bien lo apuntaremos también como pendientes ahora hoy en día también con lo fácil que es también visionarlo con 3D de Netflix y también creo que has mencionado un concepto muy importante que es el optimismo el hecho de transmitir ese sentimiento de que el futuro puede mejorar de que el futuro puede ser mejor ¿cómo haces ese trabajo para transmitir optimismo un poquito con lo que está cayendo? pues muy difícil sí yo creo que está en saber buscarlo porque ciertamente en los medios hoy en día no se cuentan noticias muy positivas es complicado como que tienes que buscar un poco más escarbar un poco más pero precisamente a través del programa que te comentaba este proyecto de Quiero Caminar que lo tenemos en YouTube que os animo a acceder y suscribiros y seguirlo porque al final como yo digo bueno dices pues este está haciendo algo interesante pero bueno ahí se queda ¿no? si te gusta y crees que merece la pena apoyarlo apóyalo suscríbete síguelo y si eres un docente pues en este caso aprovechalo también para tus alumnos o incluso pues actúa algo parecido en fin se trata un poco de eso ¿no? y me he quedado en blanco bueno es la idea esa de que cuando tú estás haciendo un proyecto entiendo que la gente que lo vea ¿no? lo puede también replicar ¿no? que sea un contagio ¿no? sí, sí bueno sí eso ya lo he dicho ese mensaje sí pero quería conectarlo con lo que tú has dicho del optimismo con la idea de sí sí pues el optimismo yo creo yo lo trabajo enseñándoles referentes a mis alumnos porque creo que los necesitan porque muchas veces idolatran a gente que realmente no está aportando ni la mitad que otras personas que realmente pues son dignas de imitar y de seguir ¿no? por ejemplo pues hay a mí lo que me gusta es mostrarles ejemplos de jóvenes emprendedores que los hay como he dicho antes un montón que están haciendo cosas impresionantes ¿no? que o bien vienen del ámbito directamente por ejemplo de una ingeniería acaba de terminar una ingeniería y a lo mejor pues crea incluso hay jóvenes que están inventando cosas muy interesantes Boyan Slat es uno de los jóvenes que digamos más repercusión han tenido junto con bueno luego tenemos ahí ejemplos como el de Greta D'Ambert que en el ámbito del cambio climático ha sido líder pero sobre todo en cuanto a hacer que le siga mucha gente hacer como si dijéramos ruido en el tema del cambio climático para que se trate un poco más incluso pues estuvo en la ONU etcétera todo eso es muy positivo pero sobre todo por lo que sirve de inspiración más que por la figura en sí de Greta que ha sido un poco algo un poco desmesurado sobre todo es el mensaje de vamos a escuchar a los científicos lo que nos están diciendo como jóvenes estamos preocupados por esto etcétera entonces esa clase de referentes uno de una manera otro de otra porque ya es más de protesta social Boyan Slat es más es un inventor y emprendedor entonces ejemplos como ellos dos hay a montones entonces intento sobre todo buscar ejemplos como esos y no simplemente mostrárselos sino que ellos indaguen sobre ellos piensen un poco reflexiones sobre cómo han llegado hasta ahí e incluso pues intenten ellos buscar soluciones también a los retos globales que tenemos entonces por ese lado les animo a eso a pensar con optimismo porque realmente pues incluso con el tema de los plásticos que también es un quebradero de cabeza tremendo y un problema global pues en realidad las soluciones ya existen o en gran medida pero falta que las apliquemos ¿cómo? pues a base de seguir investigando de que los gobiernos se comprometan más las empresas se comprometan más por supuesto los ciudadanos porque no podemos tirar los residuos en cualquier parte y a día de hoy estamos viendo que eso sigue sin tenerlo claro la gente entonces sobre todo es eso buscar referentes adecuados y en ese sentido no solo jóvenes sino también pues gente ya con una trayectoria a los cuales a través de este programa ellos mismos han podido entrevistar y eso pues eso es empoderarles a lo grande porque ya digo han entrevistado a Jesús Linares que es un científico de ámbito internacional sobre el cambio climático experto en cambio climático en fin han entrevistado a una profesora de la universidad para trabajar sobre temas relacionados con alimentación ¿no? para sobre todo también este caso relacionado con el ODS hambre cero ¿no? pues sabemos o para quien no lo sepa que el consumo de carne pues tiene que reducirse porque porque estamos eso está siendo una de las causas precisamente del cambio climático etcétera entonces por ahí van los tiros ¿no? sobre todo buscar referentes y que enseñarles también fuentes adecuadas para que encuentren noticias esperanzadoras y ellos mismos busquen soluciones también a los problemas que bueno me ha encantado esto de que puedas también hacer ese enlace con esas personas porque de alguna forma a veces es como que quedan muy lejanas ¿no? y es decir oye pues vamos a entrevistar a tal científico o a tal profesor profesora es una forma de que haya un enlace una conexión totalmente directa ¿no? entonces el alumno se implica al máximo entonces es como me está hablando a mí no al vídeo es que me dice a mí en el doctor o la investigadora sí además luego cuando acabamos el proyecto yo les hice hacer una evaluación a ellos mismos del proyecto y todo eso y la verdad es que destacaron mucho esa parte de las entrevistas les gustó mucho y les ha marcado a muchos de ellos incluso puede hasta despertar vocaciones de científicas o de muchos temas wow qué chulo lo encontré una pasada eso de estar en una de tus clases yo creo que es una experiencia alucinante me hubiera gustado gracias nos acercamos ya con Patricio al final y me gustaría también que pudieras mandar un mensaje a los docentes que a lo mejor nos están viendo a lo mejor son personas que ahora mismo pues los están pasando mal porque educar o enseñar en estas situaciones ¿no? de tensión de estrés con el tema de la pandemia pues no es fácil ¿tú qué les dirías a estos profesionales? pues no es fácil porque yo yo también estoy viviendo esas dificultades como digo a mí me gusta poner a los alumnos a hacer cosas y con la pandemia está siendo muy difícil muy difícil no les puedo organizar como a mí me gustaría aprovechar bien el aula para hacer determinadas cosas entonces pues se trata como he dicho cada uno yo creo que tiene que es que al final sabes que los docentes jugamos un poco muchos papeles muchas facetas muchos roles en este caso también siempre ejercemos con los alumnos un poco de psicólogos y en este caso nos está tocando más que nunca e incluso pues tenemos que hacer mucha inteligencia emocional para nosotros mismos también porque es un trabajo tremendo también tenemos la semipresencialidad alumnos que tenemos en clase otros que tenemos online en fin es realmente complicado pero tenemos que pensar pues eso lo que tenemos entre manos la responsabilidad de la educación yo creo que siempre es lo que nos tiene que motivarse si realmente tienes vocación pues al final buscas como he dicho antes la forma de y siempre les digo fíjate que es otro mensaje que les transmito a mis alumnos que al final quien más éxito tiene y quien más feliz es que al final es lo más importante es quien mejor sabe adaptarse a las circunstancias entonces si sabemos adaptarnos a esto que vale que es incómodo pero si buscamos la fórmula para adaptarnos porque todavía estamos adaptándonos estamos en octubre y todavía estamos casi aterrizando como aquel que dice estamos experimentando entonces bueno yo creo que de aquí a pronto ya estaremos más encauzados y esperemos que esto también pues que no se alargue demasiado yo no sabría realmente que consejo dar a mis colegas docentes pero en fin yo creo que en mi caso hoy estoy como digo intentando reinventarme incluso el proyecto quiero caminar que es muy difícil continuarlo yo lo voy a intentar pues aunque haya que grabar con mascarillas o haya que buscar otros métodos pues creo que es bueno implicarles porque de hecho ya he hecho alguna prueba con ellos fíjate te voy a poner solo un pequeño ejemplo que en esta misma semana de esta misma semana que yo podría decirles pues vamos digamos darle ya el texto de lo que tienen que decir y que lo digan pues no yo como digo ahora mismo están investigando sobre el problema de los plásticos buscando soluciones etcétera para poder luego contarlo en el programa y además pues digo porque muchas veces cuenta mucho la forma en la que hacen las cosas no ya tanto el contenido entonces en este caso como usamos teleprompter que para quien no lo sepa es una pantalla que tienes delante donde va pasando el texto que tienes que decir para que no tengas que memorizarlo todo por ejemplo los presentadores de un telediario lo usan pues yo con ellos uso un programa que ya ves es gratuito es online pero al final buscamos ese tipo de recursos también y les he dicho hoy porque hoy también les he hecho una prueba pero ya digo ha sido esta semana les he dicho que les iba a hacer un casting entonces si tú ya entras así al aula diciéndoles voy a hacer una prueba porque una de las cosas que trabajamos son las habilidades comunicativas entonces yo le digo como estamos trabajando las habilidades comunicativas hoy os voy a hacer un casting y quienes mejor lo hagan pues podrán empezar a participar en el programa Quiero Caminar etcétera etcétera como presentadores etcétera entonces por ese lado ya les pegas ahí un haces algo un poco disruptivo ya desde que empiezas la clase ya gastas la atención que sabes un juego sí pero lo de gastar la atención realmente es algo difícil pero yo creo que va un poco por ahí el sacarles un poco de la rutina le podría haber dicho simplemente eso que íbamos a hacer eso pero digo pues os voy a hacer un casting y ya con eso les cambia la cara les entra un poco el nervio porque les digo los tenéis que poner de pie para decirlo tal no os podéis mover de vuestro sitio porque estamos manteniendo las distancias y tal pero desde ahí tendréis que leerlo tal ponerlo de pie y tal eso ya pues los nervios un poco ya se les va poniendo en el estómago todo eso no tiene precio todo eso aporta mucho está estupendo y además también se conecta con programas con algún tipo de elemento de algún vídeo que también ven por ejemplo ahora está muy de moda también la voz eso de los castings eso de las pruebas algo que conecta seguro con lo que están los adolescentes sin duda y luego pues también le diría a los docentes que siempre piensen sueñen digamos alto como que es lo que yo suelo hacer yo cuento mi experiencia entonces en este caso por ejemplo yo me podría haber entrevistado también por ejemplo a antiguos alumnos del colegio porque entre ellos hay profesionales variados y de hecho en alguna ocasión hemos hecho algo parecido lo que pasa que a lo mejor por eso he entrevistado yo para los alumnos pero en este caso lo hacen los propios alumnos y como digo pues realmente la clave a ver si me ha ido ahora un poco el hilo otra vez lo de conectar con los alumnos conectar con eso que les gusta soñar en alto soñar en voz alta lo de soñar efectivamente lo decía por darles ese mensaje también a los colegas docentes porque yo pues no me podía imaginar que me fueran a nominar para ningún premio sí que es verdad que el proyecto también se ha llevado un premio nacional el propio proyecto entonces pues eso te indica que a lo mejor pues no lo estás haciendo mal pero sobre todo creo que otra de las claves como decía es pensar a lo grande porque dije pues voy a intentar en este caso yo a Jesús Linares el científico que he mencionado le conocí en un foro al que fui que se organizó aquí en Murcia que vinieron personalidades ya digo del ámbito internacional de lo de lo más top y pues a mí me impresionó y le seguí por las redes y como luego ya le fui siguiendo pues se me ocurrió proponerle esta entrevista y luego a través de esto pues a día de hoy estoy colaborando en su ONG entonces creo que esto al final te lleva también a muchas otras cosas y que son muy gratificantes y también pues incluso estoy en la fundación ICL como has dicho antes inspirando líderes comprometidos donde incluso ahora estoy poniendo en marcha un proyecto también para jóvenes un poco más a lo grande y también para jóvenes de un poco más de edad más de 18 a 30 y pico años y ya para concluir Juan Patricio la gente que ha visto se entrevista y diga yo quiero contactar con Juan Patricio ¿dónde te pueden encontrar? pues en Linkedin yo creo que me pueden localizar fácilmente Juan Patricio Peñalber y también la verdad que soy bastante tuitero soy de usar bastante Twitter por el hecho de que es una red muy instantánea estoy continuamente muy informado de muchas cosas entonces pues me pueden buscar como arroba Juan Patricio barra baja PG luego incluso también tengo Instagram pero ahí bueno voy poniendo digamos algunas cosas como ahora muestro de la nominación etc y es una red que como decíamos antes como tienes que adaptarte también a lo que gusta a los alumnos pues bueno ahí sería juanpatricio punto penalver con n porque bueno la ñ todavía no está aún reconocida pues muchísimas gracias me ha encantado la entrevista yo creo que esta esta entrevista este vídeo es realmente muy necesario para muchos docentes que a lo mejor están ahora en un proceso de cambio y que necesitan ese entusiasmo ese optimismo que tú desprendes muchísimas gracias muchas gracias a ti y yo también espero que sea de utilidad un abrazo un abrazo que haya muy bien chao 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 chao